Si no sabes qué cocinar, hoy te traigo este arroz con pollo súper fácil de hacer y rapidísimo. En una olla o sartén con un poco de aceite vas a dorar las piezas de pollo que más te gusten. Cuando hayan tomado un buen color de ambos lados, las retirás. Ahí nomás agregás cebolla, morrón, zanahoria y ajo picado. Esperás unos 5 minutos que ablanden un poco y volvés a poner las piezas de pollo. Sal pimentás y le agregás tomate de perita en lata o puré de tomate. Una buena cantidad de caldo de gallina, revolvés un poco y le agregás pimentón, que puede ser ahumado o dulce. Dejas que rompa borbor y a los 10 minutos le vas a agregar arroz. En este caso te recomiendo el que no se pasa o parboi. Agregas condimento para arroz, rectificamos sabores, un poco más de sal, pimienta. Y este es un toque personal, a mí me gusta con arvejas. Bajás el fuego y en 15-20 minutos el arroz ya está cocido. Es importante que no quede tan seco, así que asegúrate que le quede un poco de caldito para que esté más rico. Porción generosa de arroz, 2 piecitas de pollo. Esta receta rinde para 4 porciones así. Y eso es todo. Contame qué te pareció Acelo porque te juro que está riquísimo.